En las últimas sesiones hemos hablado de la importancia de que tanto Santander como BBVA respetaran en todo momento los mínimos anuales. Añadíamos que toda potencial recuperación en nuestro índice, más allá de los rebotes puntuales, pasaba porque sí o sí se respetaran los mínimos del año, los 4,53,85 euros de la entidad cántabra y los 5,78,30 euros de la entidad vasca. Y lo que hemos visto esta semana es que Santander sí que perforaba soportes, aunque no lo confirmaba en precios de cierre, mientras que BBVA consigue aguantar el tipo y de alguna forma ha conseguido alejarse de la zona de peligro. Ahora faltaría lo más importante, saltar por encima de los máximos de este mes en los 4,90 euros de Santander y los 6,27 de BBVA. Solo por encima de estas resistencias tendremos prometedora figura de vuelta.